¡Saludos! Prueba de grabación con el Samsung Galaxy S10e en formato 1080-30 Como sabéis, en el apartado comunidad de este canal podéis encontrar un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis Me permite tomar foto, pausar y parar la grabación También me permite interactuar entre dos cámaras No veo como estará estabilizado, pero me imagino que será bastante bien Vamos a poner el gran angular, a ver si me deja Y veis que cambia, cambia bastante Vamos a girar un poco Vamos a caminar para que veamos la estabilización así también Y volvemos al modo normal Vamos a girar Vamos a panear un poco Y ya me decís, un poco más rápido Y vamos a hacer prueba de autoenfoque Sacamos las llaves Deciros que puedo verlo tanto en horizontal como vertical en gazas polarizadas Como no podía ser de otra forma, muy bien Vamos a probar con la otra cámara Bueno Un momento Vamos a probar con esta Y en esta me imagino que estará todo a foco Como me dais de imaginar Vamos a hacer pausa Vamos a caminar un poco más Agitamos Agitamos Tengo un palmo más o menos El par de palmos El móvil Vamos a seguir caminando por aquí Prueba de grabación A 1080-30 Con el Samsung Galaxy S10 El modelo más económico de la serie Samsung Galaxy S10 Vamos a probar Vamos a probar si hay buena estabilización Y vamos a probar si hay autoenfoque Vamos a tirar un poco Y Vamos a girar Se ve el dibujito Y si, hay autoenfoque Muy bien Eso no lo hacen todas las cámaras Muy bien Vamos a ponerlo hacia aquí Vamos a ponerlo hacia aquí Y si que se nota que hay autoenfoque Algo que está muy bien No se si tendrá zoom Me imagino que también No se puede hacer el zoom en este modo De acuerdo Pues vamos a continuar caminando un poco Para que veáis estabilización De acuerdo pues Prueba de grabación a 1080-60 Con el Samsung Galaxy S10e Paneamos un poquito De acuerdo De acuerdo No veo muy bien No veo que se estabilice mucho No se como será el resultado final Vamos a hacer prueba de autoenfoque Y en esta opción no me deja utilizar el gran angular Solo me permite utilizar lo que es la cámara normal Vamos a ver que el autoenfoque también es muy muy bueno Vamos a caminar un poco Aquí hay un poco de bache No se como será trabajando el estabilizador Y vamos a hacer prueba de zoom De acuerdo Nos tocamos en las placas solares Empujamos un poco Y sale una barrita Que nos permite hacer el zoom Hasta 8 De acuerdo De acuerdo pues Yo creo que puede valer Ya me decís Vamos a probar por la noche que tal Acabo de activar un modo que se llama super estable 1080-60 Vamos a seguir caminando A ver si se nota Y yo noto que En pantalla si que veo mejor estabilización Vamos a probar lo que es el autoenfoque Y para mi que en este modo Todo queda a foco Todo queda a foco Y vamos a probar lo que es el zoom Así Porque dice que mejora también el zoom Pues nos fijamos en las placas solares Y nos dice que no es posible utilizar el zoom En este modo Super estable Así que ya sabéis Que si queréis tener vídeos Más estabilizados No vais a poder tener zoom A 1080-60